Amistad robada. Amistad robada. Amistad robada. Terminaron la noche del tiroteo en Los Ángeles. Es necesario retroceder cinco días. Hola, oiga, tengo su pizza. ¿Dónde debo entregarla? ¿Qué? Número equivocado. No ordené una pizza. No, no, no. No lo creo. ¿Es Tim Gates? Sí, soy Tim Gates y le aseguro que no ordené una pizza. Ay, qué lástima, amigo. Porque estoy seguro que tengo aquí una deliciosa pizza de pepperoni con pimiento. Y si no la ordenó usted, entonces no ordenó la pizza de pizzas. Ya saben lo que dicen. Antonio hace la mejor pizza del planeta. ¡Pero qué sorpresa! Hola, amigo. ¿Qué cuentas? ¿Qué rayos haces? Estoy en el 414 de la calle Clayton, en San Luis, Missouri, en un teléfono público junto a Antonio. Bueno, si está lloviendo. ¿Aún vives en la pocilga sobre el restaurante? Ah, estoy esperando a que llegue mi barco. Ah, por eso es que llamas. No, de hecho, voy a ir a Los Ángeles. No puedo creerlo. Ah, lo creerás cuando me mires a los ojos. Escucha, tú dijiste que te fuera a visitar. Y lo haré. Necesito dónde quedarme. Hola. El sonido es ensordecedor. Escucha, no hay problema. No te preocupes. Solo serán un par de días. Iré a un motel. No, 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 no. Lo que sucede es que no te había visto desde hace tanto y no... no esperaba esto. Pues, siendo sincero, no esperaba llamar. Escucha, no quiero estorbarme. No te preocupes. Oye, escucha. Te quedarás conmigo. ¿De acuerdo? No hay problema. ¿Y en qué vuelo llegas? Viernes a las 10.20 AM. Genial. Escucha, oye, viste casual, porque el clima aquí es espectacular. ¡Ay, demonios! Esperaba que lloviera. De acuerdo, hasta el viernes. Sí, te esperaré. ¡No cuelgues, Tim! Aunque no lo creas, en verdad, tengo ganas de verte. También yo. También yo. Sí, claro. Hasta luego. ¡Qué bien tenés! No tanto como tú, pero... ¿Qué haces además de huir? ¿Levantas edificios? No, solo huyo. En especial de mi casero. Estos días no tendrás que huir porque estás vacacionando conmigo en el sur de California y yo voy a ser tu amigo, el guía. Pues, soy todo tuyo, amigo. Puedes guiarme. Oye, ¿sabes algo? Podría tener problemas si alguien me viera hablando con alguien de San Luis. ¿Lo sabes, cierto? ¿Por qué? Vamos, recuerda. Los carneros, los carneros de Los Ángeles. No es posible que los hayas olvidado. Yo no hice que se mudaran a San Luis. Amigo, ¿ya fuiste a algún juego? No, no conseguí entradas. Pues, yo te daré una porque estoy bien conectado, ¿sí? ¿En serio? En una agencia. Eso sería genial. Eso me encantaría. ¿Y Anita? Se acabó. Ya no somos nada. No es cierto, lo siento. Sí, hace tiempo. Además, deja que te cuente. Ella se mudó a Chicalgo con Karlan Podolosky. ¿Te imaginas? ¿Puedes creerlo? ¿Con ese gordinflor? Ajá. Vaya. Oye, ¿y León? Ah, mi padre es, es el mismo. Vive como a 40 minutos de aquí, bebe cerveza barata y vino corriente. Lo veo cada dos años. Y eso funciona mejor para ambos. Oye, ¿qué te parece? ¿Qué? Es tuyo. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? ¿Gustarme? Es precioso. Debió costarte unos 70 o 80 mil dólares. Creo que fueron 82, pero qué importa, fue un buen año para mí. Se nota. Oye. ¿Qué? Ven. ¿En serio? Sí, vamos, daremos la vuelta. Tranquilo, no hay prisa. Adelante. Ay, esto será genial. Aquí voy. ¿Bromías? Es el sur de California. ¡Acelera! ¡Woohoo! No puedo creer que no haya venido aquí antes. Debo estar loco. Te aseguro que estás loco. Ay, gracias. Pudiste llamar en cualquier momento. Sí, lo sé, pero no estaba listo para enfrentar lo que pasó. Tú mejor que nadie lo sabe. Ay, por Dios, tomas todo muy en serio. Debiste hacer lo que hice yo. Dices ya qué y sigues adelante y no hay porcentaje al cargar eso contigo. Sí, pero me conoces, tomo todo personal. Lo sé y te entiendo. Yo pasé un par de años tratando de sacar los problemas de mi sistema, pero debo decirte algo, el dinero lo facilita todo. Ah, qué buen chiste. Déjame preguntarte algo. ¿Esto es lo que haces todo el día o si trabajas para ganar dinero? Esto hago. No tengo jefe, así que si quiero el día libre, soy el único con quien tengo que hablar. Esto es el paraíso. ¿Así es? Sí. Oye, oye, ¿y a qué te dedicas? Pues tomo el dinero de otras personas y lo invierto. Si ganan dinero, me dan una parte y entre más ganen, más me dan a mí. Ah, qué bien. No, no tanto, pero ¿y tú qué haces? Vendo videos. Ah, ¿tienes una distribuidora? No, manejo una tienda de videos en Clayton y Wydown. Vamos, Barry. ¿Es en serio? ¿Tú? Siempre creí que estarías volando altísimo. Es que tenía las alas amarradas. Oye, vamos, nos pasó a ambos. No puedes vivir en el pasado, amigo. Creí que volverías a la policía o a estudiar. Sí, lo intenté, créeme. En muchos lugares y con muchas personas. ¿Y? ¿Entonces? Ya estoy viejo para trabajar en la policía. Ay, por favor. Oye, te presentaré a algunas personas. Puedes hacer conexiones y te aseguro que encontrarás algo aquí. No lo sé, Tim. San Luis me agrada. Por favor, esta vez, esta vez no me cuentes esa vieja historia. Es hora de retomar tu vida. A eso viniste, ¿no? No, no, vine de vacaciones. Ay, por favor. Pudiste ir de vacaciones a otro lado. No nos hemos visto en cinco años. Venimos, viniste a poner el pasado donde se debe, olvidarlo y seguir con tu vida. ¿No es así? ¿Es tan obvio? Sí, es tan obvio. Junto con la maldita cara pálida que tienes. Te diré algo. Dos días en California y vas a ser un hombre diferente. No van a reconocer quién era Barry Ringler. Créeme, amigo. Sé de qué hablo. Y lo mejor de todo, amigo, es que estás aquí. ¿Vives aquí? Sí. ¿En serio? Ay, por Dios. ¿Qué? Debería salir en una película. Salió. ¿Recuerdas la escena de la fiesta en la película de Tom Cruise? Fue aquí. ¿Estás bromeando? No. Esto no es real. Un amigo mío se la ofreció a un buscador de locaciones y me pagaron mucho dinero para traer mujeres preciosas. Creí que moriría. Era como haber ido al cielo. Conocí a tres lindas actrices ese día. Hola, Tim. ¡Din, amigo mío! Hola. ¿Trabajas para que gane mucho dinero? Así es. Genial. Dean Kessman, él es Barry Ringler. Hola. Dean... Dean es mi profesional en computadoras. Es un placer, Barry. Igual. Escucha, te diré, ¿por qué no tomas la habitación de la izquierda arriba y desempacos? Sí, claro. Ponte cómodo. Dean, fue un placer. Igual. Ahora, sé franco, Doc. Mira, reinstalé las conexiones del drive e hice un diagnóstico del RAM. Tenías un conflicto que corrompía los códigos cada vez que querías correr el Vimex. Sí, sí. ¿La computadora trabaja o no? Como si fuera nueva. ¡Ay, amigo! Miguel Ángel es un tonto comparado contigo. Oye, otra cosa muy importante. ¿Los expedientes los aseguraste? Porque no he cambiado mi contraseña antes de que esto pasara. ¿Están bien? Sí. Gracias. Comenzó la disputa entre fracciones rivales en la frontera entre Israel y Siria. Oye, ¿qué haces? Perdí mi billetera. Ah, bueno, tranquilo. ¿Cuándo la tenías? Si lo supiera, no estaría perdida o no. Cierto. Ah, no puedo creerlo. Tiene todo mi dinero, identificaciones, todo. Escucha, tranquilo. Intenta recordar dónde puede estar. La tenía al subir al avión y... Estoy casi seguro que la tenía al bajar del avión y cuando te vi. Debieron ser... ladrones. De bolsillo. Ah, genial. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes cuánto tardaré en recuperar todo? En especial en Missouri. Oye, no te preocupes. Te cubriré mientras... Mientras estés de viaje, ¿sí? No, 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 no. Barry, hablo en serio. Tengo dinero. No hay problema. Ya estás aquí. Me pagarás cuando recuperes todo lo perdido, amigo. Ay, yo no lo esto. Odio ser un problema desde el principio. Eres un problema con billetera o sin ella. ¿Qué tiene? Vamos, somos amigos. Y además no te he visto en mucho tiempo. Déjame hacerlo. Gracias. Haré unas llamadas e intentaré reemplazar algunas cosas. Oye, espera un minuto. Lo haremos mañana. Vamos a salir esta noche. Así que ponte... Ponte tu mejor ropa, ¿sí? Es que... Es lo mejor que tengo. ¿En serio? Por Dios. Tal vez te crearé un look. ¿Un galán de lo este? Lo dudo. Ah, ahora déjame ayudarte. No, no. ¿Esta? Sí, es genial. ¿Vas, sí? Pues gracias. Con eso no te avergonzarás de nada. Por favor, no tengo por qué hacerlo. Entonces no me avergüenzo, ¿sí? ¿Y a dónde vamos? No te avergonzarás de nada. Voy a darte mi tarjeta, ¿sí? ¿Por qué? Nos veremos muy estúpidos y tengo que darte dinero toda la noche como si fueras mi hermanito. Por favor, Tim, no puedo hacerlo. Ven acá, entonces te daré dinero, ¿sí? Toma un poco de dinero, quiero que lo tomes. Úsalo en caso de una emergencia. Ahora escucha, Vic, Vic es el dueño, lo que quieras, ponlo a mi cuenta. ¿Conoces al dueño? Sí, de hecho somos socios. ¿Qué? Vamos, amigo, ¿qué te pasa? ¿Te estás atontando o qué? Espera un minuto, eres dueño de este bar. A mí tengo un porcentaje, ya sabes, inversiones, me agrada. ¡Hola, Vic! ¡Vic! ¡Tim! Amor. Hola. ¿Cómo estás, muñeca? Él debe ser tu primo de Milwaukee. Sí, de hecho es un viejo amigo mío. Cat Par, Par Cat. Hola, soy de San Luis, es un placer. Oye, vienes de muy lejos, de San Luis, Luis. Es una canción, ¿sí lo sabías? Lo sé. ¿Y a qué vienes? ¿Solo de visita o qué? Sí, vine de visita. Pues viniste al lugar correcto. Si quieres, te lo mostraré. Vamos, vamos, tranquila. ¡Solo soy amigable con el turista! ¡Adiós, Cat! Dije adiós. Oye, ¿está así de aquí? ¡Está atrás! Dile que venga, ¿sí, por favor? ¡Claro! ¡Adiós, Luis! Oye, ten cuidado con ella, es un tornado. ¿En serio? Ese es el punto, ¿no? Creo que sí. Ah, aquí estás. Ah, sí, The Chase, Barry Wrangler, es un buen amigo mío. ¿Por qué no llamaste? Joe Milston, espero hasta después de las tres, tipo. Ah, sí, desde Relaciones Públicas del Club, creo que había una junta o algo así. Una junta que había intentado agendar durante un mes. ¿Por qué no llamaste? Vamos, sí, tranquila, es un viejo amigo mío. Vino a la ciudad, fui por él, fuimos a dar la vuelta, ¿sí? Pudiste llamar. Escucha. ¿Wringler, ¿eh? ¿Fuiste al rodeo? De hecho, es Wrangler. Wrangler, R-E. Ah, ¿te gusta el paraíso o no, vaquero? Ah, podría acostumbrarme, es genial. No lo hagas, no es una buena idea. Aquí no querrás tomar nada por su apariencia, no lo olvides. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vas? Tengo trabajo, fue un placer, vaquero. Oye, vamos. Amigo, escucha, tengo, tengo que irme, ¿sí? No tardo, vuelvo en un minuto, ¿sí? No tardo. ¿Eres Tim? ¿Disculpa? Es mi primer noche, dijeron que es la mesa del dueño, así que debes ser Tim. No, yo soy amigo de Tim. Bueno, entonces si no eres Tim, ¿quién eres? Tim es... Claro. Te diré quién es cuando lo encontremos, ¿quieres? Gracias. ¿Quieres un trago? Sí, 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 claro. Quiero un escocés con soda y limón, por favor. Ah, mira, ahí está, es él. Vaya, tiene mal carácter, ¿cierto? Creo que no es asunto nuestro. Brooke, Brooke Aston. Hola. Haré esto un tiempo. Me estoy acostumbrando, ¿qué te parece? ¿Te gusta mi nombre? Creí que necesitaba algo más profesional porque soy actriz. Pero apuesto que ya lo sabías por mi nombre. Brooke Aston. Soy Mildred. ¿Qué rayos podría hacer con eso? Brooke, ¿por qué no le sirve su trago? Ah, disculpa. No necesitabas rescatarme, era tierna. ¿Eso piensas? La entrevisté para el trabajo y si no la detienes, te contará toda su vida y no beberás nada. Big Pennington. Hola, Barry Regler, es un placer. Es un bonito lugar el que tienes, Big. ¿Eres amigo de Tim? Sí, soy de San Luis, vine de visita. En ese caso, si necesitas algo, lo que sea, entonces pídelo. Si eres amigo de Tim, tienes carta abierta aquí. Gracias, qué amable eres. Oye, vámonos de aquí, ¿sí? ¿Qué? Oye, ordené un trago. Escucha, si quieres beber algo, quédate, está bien, pero yo me voy, ¿sí? Sí, lo que tú digas. Fue un placer, Big. Se tranquilizará, dale un minuto. Oye, Tim, sea lo que sea, no sé qué pasó, pero... No hay problema, no es tu culpa. Sid se molestó. No hay problema, dije que no te preocupes, ¿sí? Una vez que has dormido con una mujer, no esperes volver a trabajar con ella. ¿Por qué no aprendo? Tim... Oye, escucha, lo siento, es solo que... Claro, olvídalo. Sid me presiona hasta un punto tal de distracción y... Sí, ya entendí. De acuerdo. Escucha, si estuviéramos en casa, a las 2 a.m., ¿a dónde iríamos? A Fitz, sí, hamburguesas, patatas, ¿no? Salsa de la casa, por Dios, puedo oler la grasa, puedo soñar con ello, amigo. Sí, lo recuerdo, pero ¿sabías que Fitz ya no existe? ¿Qué? Cerró, murió y lo quitaron. Y ahí pusieron una de esas grandes cadenas farmacéuticas, compraron todo el terreno. Ay, por Dios, me rompes el corazón. Hay muchas cosas que no reconocerías en casa. Rayos. No has olvidado lo que solíamos hacer y que enloquecías a las chicas, ¿cierto? Ah, ya lo había olvidado por completo. Vamos, amigo, por los viejos tiempos. Vamos, una vez más, ¿sí? ¿Estás loco o qué? Una vez más, Barry, dilo una vez más, por favor. De acuerdo. Barbie. Espera, Barbie, soy Tim. Oye, ¿quieres salir a bailar el viernes? No, Barry es quien sugirió que llamara. Él sabe sobre esto. Barry. Extraño esos días, amigo. Me alegra que estés aquí, en serio. Y a mí. Gracias, amigo. Muy bien. Todos arriba. Este será un hermoso día en el bosque. Claro. Oye, odio ser un mal anfitrión, pero tengo que salir de negocios un par de días. Adelante, estaré bien. Bueno, no es tan simple porque tengo que ir por tres días. ¿En serio? Sí. Tengo un cliente en la isla Catalina. Hice un trato con él. Dije que rentaría un bote, iría allá, lo llevaría a bucear y a snorkelear y llevaría un poco de alcohol. ¿Algo difícil de hacer? ¿Quieres que yo vaya? Me encantaría, pero quisiera pretender ser el mejor amigo de él durante tres días para tener su cuenta. Qué feo trabajo. Pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Sé que no crees que lo que hago es trabajo. No puede ser trabajo. Pero vamos, Barry. Te juro por Dios que lo es, lo es. Por otro lado, tú te quedarás aquí solo por tres días. Estaré bien. De acuerdo. Solo quiero darte una cosa más. No, no, no. Por favor, por favor. Pórmala, vamos. Disfrútala, ¿sí? Para eso está, para que la disfrutes. Y para protegerte. ¿No crees? Si necesitas otra cosa, llama a Vixi y él te lo conseguirá. Oye, ¿y qué pasa con Sid? Yo la cuidaré si quieres, ¿eh? Por favor, piénsalo. Un consejo. Aléjate de Sid. Es una pesadilla. Bueno, pero no pedí un consejo, ¿sí? Sí, claro que no. Entonces, ¿no te molesta esto? ¿Esto? Sí. ¿La casa? ¿La playa? ¿Bellas chicas? ¿Tarjeta de crédito? ¿El auto que se te olvidó? Ah, sí, el auto. Toma. De acuerdo. Diviértete, ¿quieres? Cuídate. Gracias, amigo. Necesito sol. ¡Gracias! ¿Qué pasa? Llámame, tengo un cliente listo para un trato. Hablamos de 3.5 millones. ¿Puedes cubrirlos? Avísame, esto es real. Vic, hola, soy yo. Escucha, olvidé mencionarte que saldré un par de días, ¿eh? Tal vez reciba un par de llamadas de negocios porque algunos tratos siguen en proceso. Oye, no quiero que me metan en este asunto. No te preocupes. Escucha, te juro que todo está bien. Es solo ayudar a unos hombres. ¿Sabes a qué me refiero? Mover efectivo. Sí. No, no, no. Solo diles que salí y que les llamaré cuando vuelva. De acuerdo. Sí, escucha, Vic. ¿Recuerdas a mi amigo, el de San Luis? ¿El de la otra noche? ¿Barry? Sí, él, exacto. Escucha, Vic, te agradecería si le proporcionas todo lo que él quiera. Yo te lo daré. ¿Todo? Todo lo que necesite, lo que ordene, es todo y ponlo en mi cuenta, ¿sí? Claro. Buen viaje. Gracias. Adiós. ¿Tim saldrá de viaje? ¿No lo sabías? ¿Y a dónde va? No lo sé, no lo dijo. Solo que saldría un par de días por negocios. Una buena mentira. Me pregunto quién será esta vez. Oye, si, nena, no pregunte y no lo hagas tú. Así no te volverás loca. ¿Qué quería que hicieras? Dar mensaje, se llama a alguien y quiere que le dé carta abierta a su amigo. ¿Al vaquero de San Luis? ¿Sí? ¿Lo conoces? Es un viejo amigo de Tim. Creo que tienen una historia. Escucha, sí, tengo que trabajar. ¿Qué? ¿Conoces al amigo de Tim? No es como sus demás amigos. Ni los tuyos. Escucha, es un viejo amigo y tienen mucho de qué hablar. No lo creo. Yo vi cómo lo miraba Tim la otra noche cuando lo trajo al bar. No lo acompañaría ni al supermercado si no hubiera dinero de por medio. ¿Sabes qué, Kat? Yo no sé qué piense Tim, ¿sí? Solo sé que trabajo aquí, igual que tú. Así que olvídalo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hola, Luis. Hola, Kat, ¿cierto? Así es. Buena memoria. ¿Cómo estás? ¿Y tu amigo Tim? Salió de negocios. Ah, y tú tomarás su lugar mientras no está, ¿eh? Haces un buen trabajo. Solo salí de compras. Eso veo. ¿Hace cuánto trabajas en el club? Ah, un par de meses. ¿Y te gusta? Sí, es trabajo por ahora. Adivinaré. Eres actriz. Y... Estás de camarera mientras esperas un buen papel, ¿no es así? Bueno, es como dijo alguien importante. El mundo es un escenario. Todo solo es una obra. Aún al ser camarera, lo que cuenta es cómo lo representas. ¿Y conoces a Tim hace mucho? Lo suficiente. No me parecen los mejores amigos. Vamos, tengo curiosidad. Dime algo. Ya sabes qué le pasó al gato por curioso. ¡Lo sé! No puedo evitarlos, mi naturaleza. ¿Tú y Gates? Una vez fuimos buenos amigos. Hace mucho. Ah, suena melodrama. Me interesa. No, no, es tu turno. Ay, de acuerdo. Entonces, así que... ¿Qué hay entre Tim y Sid? Ah, en ese caso, lo que no sabes podría salvar tu pequeño trasero. Bueno, lo tomaré en cuenta. Oye, ¿me invitarías a almorzar? Sí, claro. Genial. Ay, perdón, olvidé. No puedo. No tengo tiempo. ¿Puede ser otro día? Bien. De acuerdo. Hasta la próxima. Claro. Y, Luis, los amigos de Tim son mis amigos. También lo tomaré en cuenta. Hazlo. Adiós. Adiós, Luis. Oye, Tim, amigo. Oh, perdón. Creí que eras Tim. Ah, me prestó su ropa. Claro, si no te fijas mucho, podrían ser hermanos. ¿Eso crees? Por supuesto. Dos iguales. Oye, escucha, mi tienda está a unas calles y quería darle esto a Tim. Sí, claro. Salió de viaje, pero cuando vuelva le diré que viniste. ¿Y te dejó encargado de lo que pasé? Ah, algo así. Mientras el gato se pasea, eres el ratón. Adiós. Adiós. ¡Eres un maldito, Tim! Espera, ¿qué sucede? Por Dios, lo siento. No, tranquila, estoy bien. No, en serio, creí que eras Tim. Está en Marina del Rey. ¿Qué estás haciendo? Es que te vi de espaldas, vi la chaqueta y... No, bueno, yo la tomé prestada, no creí que te molestaría. No, es solo que yo le di esa chaqueta. No, no te preocupes, estoy bien. ¿Qué fue lo que te hizo Tim para que quisieras golpearlo así? Y planeé otra cosa. En eso te doy la razón. Perdón, escucha, no quiero que quedes en medio de todo este... caos, pero... No contestaste mi pregunta. Ah, sí, ¿qué hizo Tim? Veamos, ¿qué no hizo? Tu amigo es un malagradecido, por si no lo sabías. ¿Es una mujer dolida la que habla o una compañera de trabajo? No, no, es un ser humano el que habla. Alguien que está harto y cansado de ser tratado como un perro. Acariciado, alimentado, amado e ignorado. Mangoneado y al final encerrado en casa. ¿Entiendes de qué hablo? Bueno, él salió un par de días, fue a... Catalina, rentó un yate, dijo que tenía que conseguir una cuenta. Claro, ¿y tú le creíste? ¿Por qué no creerle? Oye, Sid, no tienes que irte, no llamaré a la policía. Ah, gracias, pero tengo trabajo en el club. Entonces, ¿quieres que le dé algún recado? Si quieres decirle algo, dile que es un maldito. Dile que llegamos al proverbio al final de un camino, él y yo. ¿Puedes decirle adiós? Y que puede morirse. Y solo es el inicio. Ah, sí, lo haré. En relación a la huelga de camioneros, las pláticas se llevarán a cabo mañana. Por otro lado, aquí en el sur de California, una misteriosa explosión sacudió las aguas de la isla Catalina. Chuck Williams tiene más desde Marina del Rey. Continúa la búsqueda de sobrevivientes, pero no se ha encontrado a nadie. La guardia costera dice que sería un milagro si alguien puede ser rescatado. Seguirán buscando hasta perder las esperanzas. Y se ha admitido que tal vez jamás se sepa la causa de la explosión. Soy Chuck Williams reportando desde Marina del Rey para Noticieros KLA. La causa de la explosión aún no la sabemos. Que le vaya bien. Adiós. La guardia costera dice que sería un milagro si alguien puede ser rescatado. ¿Renta de botes? Habla Gordy. Hola, me interesa un bote que tiene para renta. Se llama Papas Joy. No está disponible. ¿Puedo ayudarle con algo más? Bueno, es que estoy muy interesado en ese. Mi amigo dijo que era un gran yate. Lo siento, pero tengo otros. ¿Está rentado o no está disponible o qué? ¿Quién es usted? ¿Sí? ¿Eres tú? Tu voz suena extraña. Es que estoy resfriado. Toma muchos ojos. Sí, lo haré. El trato está hecho. 3.5 en tu cuenta. Hoy porcentaje normal. No estoy seguro. Vamos, campeón. Puedes hacerlo. Bueno, pero ¿todo saldrá bien? Solo perfección como siempre. Te llamaré. Sí, sí. Ahora vuelvo. Hola, guapo. Hola. ¿Vamos a cenar? Ahora no, Kat. Vamos, solo intento poner algo interesante en tu vida del oeste. Pues mi vida del oeste no necesita nada. Necesito hablar con Sil. ¿Dónde está? Escucha, sé que quieres verte como Tim y vestirte igual y todo, pero en serio... Dime ella qué es tan especial. Escucha, solo dame otra oportunidad. La próxima vez te dejaré que dame atención. Sí, Vic. 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 Disculpa. Vic. ¿Por qué no buscas tu propio espacio, amigo? Perdón. ¿Estás en mi espacio? Perdón, amigo. Solo necesito un segundo. Eso es lo que crees. ¿Qué te parece si rompo una de estas botellas en tu linda cara? Escucha, no quiero problemas. Solo tranquilízate. Sí, no quieres problemas. Vic. Sí, amigo. Gracias. ¿Qué te parece si te rompo la cara de adorno con ella? Es pelar. Tranquilo, amigo. Tranquilízate. ¿Qué pasa? Suficiente, amigo. Es hora de irse. Lo siento mucho. Busca ese tiempo. No, así. Hola, ¿qué tal, vaquero? ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar en privado? Sí, claro. Ah, eh... Deberías guardar esto. Tal vez vuelva por ella. ¿Cómo hiciste eso? ¡Guau! Fue un gran truco el que hiciste. ¿Lo aprendiste en la academia? ¿Así que te contó nuestra historia, Tim? Ah, sí. Y por como la cuenta Tim hubiera sido un gran policía. Eso es algo que jamás sabré. Tengo que preguntarte algo. ¿Qué tanto sabes sobre el trabajo de Tim? Suficiente, ¿por qué? ¿Qué hace? ¿Son drogas? Ve al punto, barrio. Se supone que Tim rentaría un bote y iría a Catalina. Sí, algo así. Bueno, creo que alguien lo asesinó. Hubo una noticia sobre un bote que salió de Marina de Rey y explotó en la costa de Catalina. No hubo sobrevivientes. Es una locura. Muchos botes salen de la costa de Catalina todos los días. ¿Por qué crees que era el bote de Tim? ¿Sabes algo de él? No. No sé nada de él, pero es normal. No sé de él por días. ¿Y es normal? Sí, pero alguien llamó a la casa y dijo que pusieron el dinero en la cuenta de Tim y que el trato estaba listo. Creyó que yo era Tim. ¿Cuál es el trato? Tim no puede estar muerto. No digo que esté muerto. La guardia costera no me dice nada, pero cuando estuve en la casa el otro día encontré información de renta de botes y creo que es el mismo bote. De acuerdo. ¿Qué quieres de mí? Tim y yo... Cualquiera que sea tu relación con Tim no me interesa. Si el bote que explotó era de él, entonces alguien lo asesinó. No sé nada. Claro. No me crees, ¿sí? Barry, quisiera decir que sé algo, pero no. Debo ir. Te acompaño. ¿A dónde irás? Creo que volveré a casa. Dormiré un poco y mañana averiguaré qué sucede. De acuerdo. ¿Quieres caminar? Sí. Te ha prestado todo. Hasta podrías hacerlo con su exnovio. Claro. De acuerdo. Háblame de ustedes en la academia. ¿Jamás te lo contó? Sí, lo dijo. Solo quiero escuchar tu versión. Ah. Bueno, pues, 16 kilos de heroína desaparecieron de las evidencias la semana que estuvimos internados. Yo no lo hice, pero no tenía una coartada. Sospechaban de Tim y me presionaron para testificar en su contra, pero me rehusé. Y, para deshacerse del problema, barrieron todo y lo escondieron bajo la alfombra. Al menos no te convertiste en un soplón. Sí, claro. Fue algo noble. Ahora trabajo vendiendo videos. ¿Por qué no ir a otra ciudad y a otra academia? No, no es posible. Ya no puedo, porque algo así queda en tu expediente y quedas marcado. Por si fuera poco, mi padre fue policía. Y siempre quise ser igual a él. Suena cursi, ¿no? No. Claro que no. Ah, ya hablé sobre mí. ¿Qué traes en la bolsa? ¿Esto? Pues sí. Así es como me relajo. ¿Estás impresionado? Muchísimo. ¿Sí? ¿Y por qué no me acompañas? Ven a ser el ridículo. No, no, no. He hecho suficientes ridículos en mi vida. No quiero uno más. Era de las mejores en la universidad. Ciencias políticas. Mi papá estuvo en la política en Washington. Quería que trabajara con él. Pero conocí a Tim. Tiene un don especial para cambiar el curso de tu vida, ¿o no? Sí, lo hace. Me dio un apartamento y un trabajo con Vic. No lo sé, tiene una forma de entrar a tu vida y sacarte de balance. En fin, un día desperté y supe que mi vida estaba tan atada a Tim que ya no tenía una vida propia. Me pregunté si podía iniciar de nuevo. No supe si tenía suficiente material para hacerlo. ¿Llamarás a la policía por el bote? No, por ahora no. Si Tim hubiera estado en ese bote, ya hubieran contactado a alguno de nosotros. Además, tienen que pasar 48 horas antes de que hablen contigo. Me dirás si sabes algo, ¿verdad? Sí. Gracias. ¿Seguro que no quieres venir? Seguro. Entonces ya vete de aquí. Lo haré. Sí. Adiós. Oye. Me agradas, vaquero. 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 Hola, Tim. ¿Ya volviste? ¡Rayos, amigo! Me tenías preocupado. ¡Cree que...! Hola. No eres Tim. ¿Cómo sabes que no era él? Tim siempre contesta el teléfono en inglés. Esa es una señal para que quien hable sepa que es él. Grandioso. Intentaré no olvidarlo. Estaba recordando que hice una grosería. Le dije a alguien que me llamara y no le di mi número. Pensé, el vaquero será tan inteligente y realizará toda la casa para buscarlo. Tal vez no. Así que llamé para darte mi número y no creas que te engañé. ¿Estás listo? No, escúchase. Alguien entró a la casa. ¿Y estás bien? Sí. Lo sorprendí y él escapó. Por supuesto que me golpeó tanto que representó mis costillas en mi espalda, pero no es nada serio. Por Dios, ¿se llevaron algo? Bueno, no he podido revisar nada. ¿Llamaste a la policía? No, no quisiera, no quisiera llamarlos. Porque el ladrón podría tener una mejor excusa que yo para estar aquí. Al menos podría... probar quién es él. ¿Qué quieres decir? Perdí mi billetera el día que llegué. Identificación, dinero, todo. Y además la ropa que traigo, lo que he estado usando, ese team. Y eso sería extraño para la policía. En especial si él llegara a la costa de Catalina mañana. Lindas vacaciones. Sí, claro. Tengo que poner en orden la casa. Sí. Oye, ya duérmete, vaquero. Tal vez despiertes mañana y veas que fue una pesadilla. A este paso tendré suerte de despertar. Otro bello día en el tren. Sí. Que descanses. Igual. Oye. Oye. Ah, diablos. Olvide su número. Ah, diablos. Ah. 5-5-5-3-3-1-9. Pero no estoy ahí ahora. Ah. Buenos días. Buenos días. No olvides darte vuelta. No lo haré. Despiértame a las 12, ¿sí? Claro. Gracias. 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 haces? Bueno, preparo café. Tim era traficante y ahora está muerto. Tim no era traficante. Banca de inversión, dile como quieras. Lo hacía en las calles, pero en definitiva estaba involucrado. No tienes idea de lo que dices. Sí, tengo una idea. Tim movía dinero, hacía tratos. Y lo que creo es que lo hacía por teléfono, así no había contacto personal. Continúa. Mira, el señor A tiene dinero. Tim busca al señor B que tiene drogas o algo que vender. Ponen el dinero en la cuenta de Tim, transfieren mercancía, el dinero pasa y Tim gana un porcentaje. Sin dejar huella y se sale. Vaya, eres más inteligente de lo que Tim creía. Lo único es que no sé cuál fue el último trato. ¿Algo extraño? Sí. Alguien entró aquí, destrozó el lugar, buscaba algo. Tim no estaba en buenos términos con estas personas. No sé con quién estaba involucrado o qué tramaba, pero no necesitas mucho para averiguar que estaba involucrado en el bote que explotó. ¿Y ahora qué harás? ¿Aún creen que soy Tim? Y seguirán creyendo que eres Tim cuando te asesinen. Escúchame, vaquero. Sal ahora que puedes. Es el mejor consejo que tendrás de mí. ¿Y qué pasará contigo? Olvídate de mí, porque si haces el trato, seguro te asesinarán. Eres bueno. No sigas los pasos de Tim. ¿Crees que lo asesinaron? Después de lo que me dijiste en el club, eso fue lo primero que creí, sí. Y luego supe que debía pensar en mí misma. ¿Estás involucrada en esto? Estuve involucrada, pero ya no. Yo iría con los federales, porque tienes suficiente información, dejarán que hables y te dejarán ir. Un segundo, ¿tú sugieres que traicione a mi pareja? No lo haré. En nadie confío. ¿Por eso dormiste conmigo? No. Dormí contigo porque quise. Es una locura, vaquero. No lo hagas. ¿Me ayudarás o no? De acuerdo. Si esa es tu decisión y quieres hacerlo, mi consejo es que te escondas unos días y saques el dinero. Yo lo sacaría y me iría de la ciudad. No les debes nada, no irán a buscarte. Y tal vez también yo salga. ¿Eso quieres? Te veré en el club. Claro. Adiós. Oye, Vic. Hola, amigo de Tim. ¿Qué tal? Pues, regular. Han sucedido cosas extrañas desde que Tim se fue. ¿Sí? Me dijo que te diera lo que necesitaras, así que, ¿qué necesitas? ¿Has hablado con él? No desde que se fue, pero no es raro. Amigo, vuelvo en un minuto. Claro. Hola, Tim. Ah, Barry. Soy amigo de Tim. Ah, sí, lo olvidé. ¿Y dónde está él? No he podido conocerlo. Él salió de negocios. ¿Qué tal un trago? No puedo. Es que estoy trabajando. Para mí. Ay, a veces soy tonta. No te preocupes. Escoces en las rocas. Con limón. No lo olvidé. Eso es. ¿Qué tal la actuación? Tengo una audición. Me da gusto. ¿Para qué? Un video, creo. Además, no está tan difícil. Espero hacerlo bien. ¿En serio? Que tenga suerte. Se supone que no debes desear suerte. Debes decir, rómpete la pierna. Pero, ¿por qué alguien querría que me rompiera la pierna? ¿No crees que es absurdo? Yo quiero mi trago. Gracias. Entiendo, pero ahora vuelvo. Disculpen. Hola, vaquero. Hola. ¿Te ves cómodo? ¿Cómo has estado desde noche? Maravillosamente bien. Salgo a las dos. ¿Vendré por ti? Te espero. Oye, Vic, creo que Tim está involucrado en un accidente. ¿Quieres explicarme de qué hablas? ¿Viste la noticia sobre un bote que explotó en Catalina? Creo que era el bote que Tim rentó. Me parece que alguien lo asesinó. ¿Ustedes eran socios, o no? No del todo, solo en este club. Le vendí un par de acciones. ¿Pero sabías a qué se dedicaba? Drogas, tal vez. Todos tienen su opinión. Yo no comento las mías. Deberías hacer lo mismo. Sí, pues alguien entró a su casa mientras yo estaba ahí. Tal vez deberías empacar y volver a San Luis. Tal vez. ¿Sabes algo? No sé nada y no puedo ayudarte. Escucha, Vic, si te enteras de algo, si se te ocurre algo, ¿me llamarás? Oye, Tim dijo que lo que necesitara. Sí, lo pensaré. Gracias. ¿No te parece algo extraño? ¿De qué estás hablando? Pues, tú y yo en la cama de Tim. Eres más provinciano de lo que creí, vaquero. Te dije que Tim y yo ya no salíamos. ¿Sería mejor si lo hiciéramos en el piso de la cocina? Podría ser más divertido. No. Depende de qué cosas quieras. ¿En serio? ¿Por qué no vamos algún día a tu casa? Sí, cuando quieras. ¿Cómo era él? No quiero contestar esa pregunta. ¿Cuál es el problema? Eso es estúpido. No lo es. ¿Por qué los hombres? ¿Con quién estoy ahora? ¿Ah? Contigo. ¿No es suficiente? ¿Qué? ¿Qué rayos será a las cuatro de la mañana? Esta puede ser la última oportunidad para el trato. ¿Quieres hacerlo? Sí. Adelante. ¿Dónde estabas? Anoche no contestaste. Estoy enfermo. ¿Qué pasa? Podemos hacer negocios. ¿Qué es lo que quieres? Tú dímelo, amigo. Tengo cinco tienes. Tengo 3.5. ¿Puedo cubrirnos? ¿Cuándo? ¿Tienes prisa? Lo he puesto. Necesito tiempo. No tengo tiempo. Eso fue inesperado. No estaba seguro si podía con ello. Entonces, ¿por qué no llamaste? Tengo problemas con mi computadora. ¿Cuánto? Dos días. Tres. ¿Sabes? Algunas veces quisiera ser agricultor. Ponlo en la cuenta. Ya te dije que tengo problemas con mi computadora. No es divertido. Si vives por la computadora, morirás por la computadora. Yo soy a la antigua. No me gusta usar nada que no entiendo cómo funciona. No puedo tener el dinero hasta que esto funcione. A veces me preocupas, amigo. Necesito más tiempo. Si intentas engañarme, ya sabes qué pasará. Eso fue impresionante. ¿Cómo aprendiste a hacer eso con la voz? Bueno, Tim y yo solíamos molestar a las chicas. Nos hacíamos pasar por el otro y las volvíamos locas. ¡Qué encantador! Felicidades. Hiciste el trato. ¿Drogas? Mercancía. Así decía Tim. No importa lo que comer, si es. Yo seguiría ese punto de vista. Puntos sin regreso. Sí, pero si lo deshaces ahora, muchas personas se enojarían mucho. Si consigo el dinero. Y sé que está en la computadora de Tim, pero no puedo accesarlo sin la contraseña. Es hora de hacer el trato. ¿Qué rayos tengo que hacer? Llama a Tim. Él sabe qué hacer. ¿Y si no sabe? Fue un gusto conocerte, vaquero. ¿Din? Hola. Hola, ¿cómo estás, amigo? Tengo una pregunta. Adelante. El otro día llevaste un software, programas para Tim. Sí, le prometí dejárselos limpios. ¿Sabes qué contienen? Hojas de cálculo, cosas bancarias. Yo instalé el sistema. Le ayudo con su PC y me da consejos de acciones. ¿Crees poder conseguir la contraseña? Eso es ilegal. Escucha, tienes que confiar en mí, ¿sí? Sí, ¿por qué? ¿Recuerdas el otro día que dijeron en el noticiero que un bote explotó en Catalina? ¿Lo viste? ¿Y qué con ello? Tim estaba en ese bote. Creo que murió y que alguien lo asesinó. No quiero ser parte de esto. Escucha, necesito averiguar quién asesinó a Tim y por qué y no puedo hacerlo sin accesar a sus archivos. Ve a la policía. No, aún no. Puedes quedarte conmigo, ver sobre mi hombro y asegurarte de que no tomaré ni un peso, pero tengo que averiguar qué planeaba para poder ayudarlo o averiguar quién lo asesinó. Tal vez alguien lo asesinó y después irá tras nosotros. Solo preguntaré si eso es posible. Está en algún lugar del disco duro. Lo que hay que averiguar es cómo exponerlo. ¿Como una aguja en un pajar? No tan malo. Usaremos el poder del procesador para buscar la aguja. No puedo creer que diga esto. Déjame guardar esto e iré contigo. De acuerdo. Gracias. ¿Estás listo? Nada aún. Pero tranquilo. ¿Eres tú? Creí que seguías de viaje. Volví. ¿Qué pasa? Tu amigo estuvo aquí. Dijo que creía que habías muerto algo sobre un bote que explotó. ¿Qué sucede, Tim? No lo sé. Él es muy extraño. Olvídalo. ¿Por qué llamaste? Me dijiste que debías hacer unos pagos. Alguien vino a buscarte. ¿En serio? ¿En serio? Y si me preguntas, diría que venía a cobrar tus deudas. ¿Qué le dijiste? Nada. Pero si fuera tú, tendría más cuidado. Parece que ese hombre desayuna niños vivos. De acuerdo, Vic. Gracias. ¿De qué? Te llamaré después. No, Vic. Mi amigo Barry Rengler. ¿Quieres que le dé cuenta abierta? Creo que es algo entrometido, en mi opinión. Es un buen amigo mío. Dale lo que necesite. Como tú digas. Gracias, Vic. Adiós. ¿Qué quieres? Sal de aquí. ¿León? No compraré nada. Y no voy a decirte nada. ¿Ya te olvidaste de mí? No. ¿Te conozco? ¿Quién rayos eres? León, soy Barry Rengler. Dios. Hace mucho tiempo. Sí, lo sé. Desde que dejaste San Luis. ¿Has visto a Tim últimamente? Le dije que no tengo lugar para las cosas que guarda aquí. No soy una bodega. ¿Vienes a Los Ángeles y... ¿Vienes conmigo a buscarlo? No, claro que no. Me quedo con él. De hecho, estuve con él. Es solo que salió por negocios y me preguntaba si... ¿No te ha dado suficientes problemas? Vamos, León, eso fue hace mucho. No fue su culpa. La academia solo nos inculpó. Siempre fuiste inteligente. Más que él. Eso creo. O tal vez no. León. ¿Hay una posibilidad de que Tim haya muerto? Él rentó un bote y fue a Catalina y hubo una explosión. Un accidente. Tal vez. Tal vez no. ¿No estás seguro? No. Puede ser. Por lo que siempre hacía. Si juegas en el lodo, todos los cerdos eran tus enemigos. Me preguntaba, León, si tú... habías escuchado algo. No. ¿Es todo? ¿Qué quieres? ¿Quieres que me ponga a llorar? León, ¿hay algo que necesites? ¿Qué necesites? ¿Algo...? Nada que puedas darme. Ah, oye. Si escuchas algo, agradecería que llamaras. Estaré en su casa. Disculpe. ¿Vive aquí? ¿Con qué puedo ayudarle? ¿Conoce a alguien llamado Barry Rengler? R-E-N-G-L-E-R. ¿Barry Rengler? Sí, ¿lo conoce? Sí. Estuvo involucrado en una explosión de un bote. ¿El que salió en las noticias? Sí, el que renta los botes dijo que él fue quien rentó ese bote. ¿Y cómo llegó usted aquí? El señor Rengler es de San Luis y en su registro hay una llamada desde aquí hace una semana a Missouri para pedirme un reemplazo de su licencia de conducir. ¿Qué tanto conocía al señor Rengler? Lo pregunta como si hubiera muerto. Pues me temo que... tal vez lo esté... señor... Gates. Tim Gates. Lo conozco muy bien. Es un buen amigo mío. Bueno, señor Gates, me temo que es posible que su amigo muriera en esa explosión. Con lo que pueda ayudarnos, se lo agradeceré mucho. Bueno... él vino de visita. Dejó algunas cosas en la casa si quiere revisarlas. Además dijo que... que perdió su billetera, pero jamás pensé que hubiera mentido. Creo que está raro. Es otro hecho raro porque encontramos la billetera en el escombro después de la explosión. ¿Su billetera? Sí, así fue como lo identificamos. Él dijo que la perdió. Así que asumo que no sabe nada al respecto. No, nada. Bueno, llámeme a este número pero se averigua algo. Sí, claro. Sí, lo agradezco mucho. No hay problema. Adiós. 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 Se siente la tensión en el aire. ¿No crees? Escucha bien. Sé que hay una linda chica dormida en la habitación. No quiero despertarla. ¿O tú sí? Creo que no. Porque si se despierta tendré que asesinarla. Y sé que no quieres eso. ¿Correcto? Estamos de acuerdo. Creo que sabes por qué estoy aquí. Deberías. Tienes mucho dinero que es de otra persona, ¿no es cierto? Entiendo que te preocupa el no hacer ruido, al menos asiente. Solo por educación. Bien. Hay una gran preocupación por parte de mi cliente, señor Gates, porque tal vez no piensas pagarle nunca. Le preocupa porque en general siempre haces tratos con profesionales para quienes la legalidad no existe. Él me pidió que lo presionara hasta el punto en que piense que es un error y espera su dinero en cuestión de horas. Escuche. En realidad es bueno que no sea comunicativo porque no vine a discutir ningún punto al respecto. Simplemente vine a darle un mensaje a través de un impresionante empleo o de herramientas multimedia. Como esta. Sí. Ese fue el tímpano. ¿Sabes? Un poco más y no podrías escuchar nada de ese lado. Por fortuna, Dios en su infinita redundancia te dio otro oído de más. Así que si decido volver, tú no estarás sordo. Me alegra haber hablado contigo. Lo disfruté inmensamente. Espero volver a verte. ¿Qué pasó? ¿Qué? Dije que creo que estoy enamorándome de ti. Sal ahora, vaquero, por favor. Esto no es una broma. ¿Qué pasará entre tú y yo? No me sirves muerto. Ve a casa y deja que se tranquilice todo. No puedo hacerlo. Eres tan terco como él. ¿Por qué no? Porque alguien me lastimó el oído. Ahora es personal. No, es estúpido. ¿Por qué siempre me involucro con hombres como tú y Tim? Tengo que averiguar qué planeaba Tim y cómo encajó en todo esto. No quiero pasar los siguientes cinco años preguntándomelo. De eso se trata, ¿no? En parte. Eso pasó hace mucho tiempo, Barry. No vale la pena morir por ello. Él usó mi nombre para rentar el bote. No perdí mi billetera. Él la robó y cambió las fotografías en las licencias de conducir. Estaba fingiendo. Y Dios sabe cuánto, pero le debía mucho a alguien. Y solo decidió que me castigaran por él. Él siempre hacía lo mismo. Olvidé cuánto me molestaba. Digamos que asesinaron a Tim en el bote, ¿sí? ¿Por qué ahora vendrían tras de ti? Aún no lo averiguo. ¿Cuánto ganaba en esos negocios? Él tomaba diez de comisión. ¿Diez por ciento? Con tres millones y medio de dólares ganaría trescientos cincuenta mil. Así le gustaba a Tim. Trabajaba unas semanas, descansaba el resto del año. Creía que era una buena vida. Ah, ¿quién no? A menos que te vuelen en un millón de pedazos. Voy a pedírtelo una vez más. Comencemos de nuevo. Dejemos este lugar. Vayamos a otro sitio. Llévame a San Luis. Sí, lo que buscas no existe. No hay una casa con una linda barda, dos lindos niños, un perro. Y me refiero a... ¿No fuiste tú quien me dijo que no tomara nada por lo que aparenta? Solo sé que Tim murió y que no quiero perderte. Será el último trato. Ese trato hará que te asesinen. ¿Por qué rayos quieres eso? Porque los últimos cinco años he visto mi vida caer en desgracias. Y si no pongo fin a esto, jamás lo lograré. ¿Qué puedo hacer? ¿Volviste? Sí. Te dije que no sé nada. Hablé con las autoridades y por lo que les concierne Tim no estaba en el bote. ¿Puedo pasar? Dijiste que Tim guardó aquí algunas cosas. ¿Qué cosas? Por favor, León, dímelo. León. Vino hace como una semana y guardó sus cosas en una habitación. ropa, comida, cajas con cosas. Dijo que no te había visto en años. No. Hasta que vino a guardar todas esas cosas. Le dije que no las quería aquí, pero dijo que solo por un par de días. ¿Quieres una cerveza? No, gracias. Robó mi billetera y la usó para rentar ese bote. Cambió las fotografías y pretendió ser yo para que me confundieran con él. ¿Qué quieres de mí? Debía mucho dinero, León. Intentó huir, pero no lo logró. iban tras él. No contestaste mi pregunta. ¿Qué quieres de mí? Quiero saber qué pasó en San Luis. Su madre solía decir que ustedes eran como hermanos. No. Jamás fuimos como hermanos. Él no. me utilizó para cubrir su rastro porque sabía que yo nunca lo delataría. Me utilizó. Eras el mejor recluta de la clase. Él jamás podría hacer lo que tú hacías. Y pensó que si estabas bajo sospecha, eso confundiría a la investigación. Lo sacaría de su rastro y tenía razón. Sí. Y nadie dijo nada. Él me dejó colgado volando con la brisa. Lo intenté, pero su madre lo protegía siempre sin importar nada. Tú no importabas, yo no importaba. solo Tim. ¿Por qué ahora? Después de tantos años. ¿Qué diferencia puede hacer eso? Parece que la historia está a punto de repetirse. Y te diré algo, León. No dejaré que me culpen esta vez. Adiós. ¿Cuál es el problema, Louis? Parece que quieres ahogar algo. Las vacaciones van a terminar. Lástima. Voy a extrañarte, Louis. Las cosas han sido más interesantes desde que llegaste. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Tu boleto para San Luis. ¿De qué hablas? Usé la tarjeta de Tim. Por última vez en mi vida tomaré ventaja de una oportunidad que se me presenta. No te entiendo. Es lo que querías, ¿no? La barda y todo lo demás. Es tu oportunidad. ¿Hola? ¿Quién es? ¿Barry? Sí, hola. ¿Entraste? Sí, esa parte fue sencilla. Pero no vas a creer lo que encontré cuando entré. No me lo digas por teléfono. Voy para allá. Esto va a matarte. Gracias. Dejera a Dean. Tiene la contraseña. Todo esto terminará mañana. Ahora quiero que vayas a casa, empaques y te veré allá. Barry, no vayas a casa de Tim. Olvídate de mí. Olvídate el trato. Olvídate de todo y solo huye mientras puedas. ¿Todo saldrá bien? ¿Sí? No te preocupes. Hola. Bien, ¿cómo va? Oh, Dios. Oye, ¿qué es lo que...? Oye. No creí volver a verte tan pronto, pero creo que las circunstancias cambiaron. Mis órdenes cambiaron. Quería que lo supieras antes de que las lleve a cabo. No haría esto si no fuera necesario, así que... perdóname. No puedo creer que hicieras eso. ¿A dónde crees que vayas? Puedo hacer esto hasta que tú quieras. Yo debo agradecerte. Estaba siendo divertido. Me aburría con el trabajo. ¿Sabes de qué hablo? No hay como un tonto para darle sabor a esto. Quiero seguir visitándote así. Pero es hora de apostar por tu vida. ¡Grrrr! ¡Grrrr! ¡Grrr! ¡Grr! Timothy Gates. ¿Quién es? Soy Barry, abre. Dean está muerto. Yo debí ser el siguiente. ¿Qué sucede? Barry, por favor. ¡Me asesiné a un hombre, demonios! ¿Ahora qué rayos sucede? Barry, te dije que salieras de esto y así no... Dejó limpia su cuenta y has estado mintiéndome. Por favor, entiende. No es así. Desde el principio esto ha sido una mentira. Y todo fue una trampa. ¿O me equivoco? Él estuvo usándome para engañarlos. Dios, no lo entiendo. En serio, lo asesinaron una vez. Volaron el bote, ¿por qué? ¿Me impresionas? En serio, lo averiguaste. No estaba seguro que lo harías, pero... Pero lo hiciste. Debo decir que todo esto ha sido muy entretenido. Eres un maldito. Lo sé, lo sé, así soy. Oye, escucha, tú llamaste. Tú dijiste que querías venir a lindo Los Ángeles, ¿no? ¿De acuerdo? Así comenzó. Sí, escucha, quería salirme del negocio. No sabía cómo hacerlo. De repente llamas y, como dicen, me quedó a la medida. Entonces, ¿todo esto fue una comedia? Vamos, siempre puedo contar contigo, amigo. Y Barry, de hecho, casi siempre sé con claridad lo que vas a hacer. ¿Sabes algo? Ese es tu error fatal, Barry. Eres demasiado predecible, amigo. ¿Y todas las mentiras sobre tú y él que habían terminado no eran ciertas, Sid? Ah, ella. Ella es una gran actriz. No sabes. ¿Eh? No fue a su llamado. Hollywood, bebé. Esa es ella. ¿Y quieres que te diga algo? Me puso muy nervioso porque en realidad creí que se estaba enamorando de ti. Ah, solo por curiosidad, ¿quién contrató al asesino? Vamos, fueron ellos. Me quedé su dinero y se enfadaron. Aparte juegan rudo, en especial si los engañas. Y supe que se lo creerían. Y eso, eso, es lo bello de esto. El que creyó que tú eras yo, quería asustarte para que todo se lo devolviera. Pero yo le di algo extra para que hiciera algo más por mí. No le interesó. Puedes hacer todo con dinero. Fue fácil comprarlo. Ya no hará nada. Lo asesiné con tu arma. ¿En serio? ¡Qué belleza! Eso es precioso. Oye, ¿y fue con la de la mesa? Ay, vaya. Puedes imaginar lo, lo, lo sorprendido que estuve cuando viniste, ¿no? Claro, porque acéptalo. Fue un gran plan. Sí, hice que todos creyeran que eres yo. Entonces Barry salió en el bote. La explosión. Llegó el caos. Todos corrían como ratas en un laberinto. Y me dio el tiempo perfecto para lograr una salida limpia con Sid. Y lo único que no imaginé, lo único, es que creí que estarías muerto. En realidad creí que él haría su trabajo. Pero, como dicen por ahí, en la actualidad ya no cuentas con buenos ayudantes. Escucha, el tiempo es oro y creo que es hora de movernos. ¿A dónde vamos? ¿Vamos? Oye, no, no, no. No todos. Sid y yo tomaremos el dinero, 12 millones por si te interesa, e iremos a Sudamérica. Y, debes saber, querido amigo de mi corazón, que te quedarás aquí. ¡Tim, no! Y, debes saber, querido amigo de mi corazón. ¡Vamos, Barry! ¡Tarán! ¡Sal! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Ella murió por ti! ¡Eres un maldito estúpido! ¿Cómo crees que me vas a sentir, eh, Barry? ¿Crees que ahora dejaré que te escapes? ¡Tenía todo esto planeado a la perfección! ¡Y arruinaste todo! Mi mujer se enamora de ti, luego asesinas a mi asesino. ¿Y quién rayos te crees, eh? ¿Quién rayos te crees, Barry? ¡No puedes hacer nada bien, por Dios! ¡Tenía todo esto! Suficiente, Barry. Suficiente. No querrás asesinarlo. Bien hecho, agente Nelson. ¿No estás olvidando algo? Tres personas murieron, Katherine. El trato no vale. No puedes hacer eso. No fue su culpa. Hizo lo que le pedimos y algo más. Señor, recurrimos a él. Le pedimos ayuda. Se lo debemos. No podemos retratarnos. Hola, Kat. No sabía que habías vuelto. Tengo los documentos del presupuesto que solicitó. Hola, Paula. Sí, volví esta mañana. ¿Cómo has estado? Bien. Intento ponerme al día con el viejo oso Grisly. ¿No se importa? Pueden contarse las historias otro día. Paula, el agente Nelson te dictará una carta que... Yo firmaré. Puedes redactarla como quieras. La haremos oficial. Gracias. De nada. Aquí tienes. El pasado está fuera del expediente. Eso jamás pasó. Escucha. Cuando tus amigos de la agencia fueron a verme a San Luis... y dijeron que Tim era un gran delincuente... y... ¿Cómo mi pasado podría ayudarlos a detenerlo? Te habías dado por vencido. No creí que fuera posible borrar mi pasado. Créeme, no lo creí. Pues créelo. Lo que pasó en la academia ya no existe. Soñé con esto durante cinco años. Creí que era lo que quería, pero... ya lo estoy seguro. Oye, lo que le pasó a Sid... no fue tu culpa, Barry. Si aún planeas ser policía, tienes que saber que no será sencillo. Jamás será limpio. Personas mueren. Así es. ¿Sabes que ahora puedes ir a cualquier agencia policiaca del país? Estarán orgullosos de tenerte. Por supuesto que puede ser peor que quedarte con nosotros. ¿Estás ofreciéndome un puesto? Yo no puedo ofrecerlo, pero... me gusta la idea. ¿Y crees que seríamos un buen equipo? Luis, creo que será el comienzo de una bella amistad. Soy Barry. Yo no puedo ofrecerlo, pero... No puedo oír nom. Que tal vez vetó yo, amigo. Pero puedo ir aальiz. Por supuesto, Ever... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!